Pues bien, el día de hoy les traigo un nuevo unboxing En este caso es el unboxing de un teclado inalámbrico de la marca Logitech Es el modelo K400R Como pueden ver es un teclado Wi-Fi, Wireless, Touch, Keyboard Este teclado está enfocado a algo en específico, lo que es entretenimiento en casa Como pueden ver aquí, se nos dice que podemos controlar nuestra laptop Incluso cuando lo conectamos al televisor O sea que por ejemplo, si tenemos nuestra pantalla plana Llegamos, conectamos nuestro equipo portátil Pero queremos sentarnos en el sillón, ya sea en un lugar o en otro Dentro de la misma sala para estar viendo ahora si lo que está proyectando nuestra laptop en la televisión Pues este nos sirve para controlarlo a distancia El hecho de que sea Wi-Fi nos permite una distancia de hasta 10 metros Este teclado se me hace muy padre porque también trae varias subfunciones como los Touch De dispositivos como las tablets Que por ejemplo podemos hacer acercamientos, podemos alejar Y varias otras funciones que aquí se nos enumeran, trae cuatro gestos ¿No? Podemos por ejemplo señalar, desplazar verticalmente o horizontalmente Gestos de borde en Windows, esto generalmente es en Windows 8 También podemos hacer los pellizcos para hacer Zoom Algunas funciones solamente son en Windows 8 Aunque también es compatible con algunos otros sistemas operativos como Windows XP Windows 7 Este teclado me llamó muchísimo la atención y de hecho por eso quise hacer el unboxing Porque trae un touchpad, un touchpad como el de la laptop Esto es muy 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 práctico Ya que por ejemplo en otras ocasiones podemos usar un mouse externo independiente e inalámbrico Pero forzosamente tenemos que tener una base plana para poder manipular nuestro mouse de una forma adecuada En este caso como trae el touchpad incluido Pues es más práctico ¿No? Más práctico y más cómodo y además está bien bien pocket Vamos a abrir Vamos a abrir nuestro teclado Que nos muestra algunas guías de instalación La póliza de garantía Y algunas sugerencias o instrucciones Bien, este es nuestro mouse Vamos a sacar esto Este es nuestro mouse Vamos a poner Este es nuestro mouse Bueno, es nuestro mouse y nuestro teclado Miren El tamaño Es un teclado en español Aquí trae su touchpad Como lo pueden ver Espero que no Que se esté enfocando bien en la cámara Tiene algunas funciones Por ejemplo Apagar la computadora desde lejos Bloquear la computadora Ya sea apagar o prender el mouse Se me hace Me llamó mucho la atención esta función Que incluyera el touchpad a un lado Y aquí en la parte trasera Nos muestra el área de las baterías En este caso Vamos a ver Ya las incluye Miren Son baterías AA 1.5 volts Que ya los incluye Y estos son los de seguro Son como etiquetas de seguridad Para que las pilas no se descarguen No estén en función Ya cuando lo instalemos Solamente lo quitamos Y empieza a A expuscar Nuestro nano transmisor Que ahorita se lo voy a presentar Miren Este es el teclado Nuestro teclado Se ve Se ve Se ve padre Y aquí tenemos Nuestro nano receptor Miren Que como pueden ver Es una cosita Muy pequeña Además este nano receptor Bueno Por ejemplo Si nos gustan mucho Los accesorios de Logitech Pues este nano receptor Nos sirve para varias cosas No nada más para este Por ejemplo Si compramos No sé Un teclado numérico O inalámbrico O Alguna tableta Para trazar O hacer dibujos También De la misma marca Y que funcione por wifi Pues este nano receptor Nos las Nos sirve para Enlazar todo Y no tener lleno Nuestro equipo De nano receptores Este nano receptor Nos sirve para todo Lo que sea la familia Logitech Que usen Esta misma tecnología Aquí tenemos Un adaptador Este adaptador USB Lo que hace Es hacer un Tipo extensor Es para las Computadoras de escritorio Para las PC En este caso Como en las PC En la parte trasera Generalmente Tenemos muchos cables Este nos sirve para Poder meter Nuestro nano receptor De una forma segura Y poderlo retirar De una forma segura Aunque también Podemos ponerlo Sin el adaptador Y quedará muy oculto Pero esto es para Facilitarnos la vida En este caso Sin duda Que este es un buen producto Un buen producto Y por eso Quise hacer un unboxing Quise dedicar un unboxing Ya tenía un buen reto Que no subía un unboxing Gente Aprovecho este video Para aclararles Hemos estado subiendo Por ahí Gameplays Pero Estos gameplays No es porque Se va a sustituir O a cambiar El enfoque Del canal Al contrario Solamente Lo hacemos Para también Tener este tipo De material En nuestro canal Y en la página En Facebook Así que Vamos a seguir Subiendo Unboxing Algunos otros proyectos Que vayamos haciendo Tutoriales Ayudas Así que estén Muy pendientes De lo que viene Y vienen cosas Muy interesantes Eso es todo Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse al canal Dejar likes Y dejar sus comentarios Para ir mejorando O saber Que estamos haciendo Bien O que estamos haciendo mal Soy su amigo Richmo Me despido Bye 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 bye